Vamos a hacer esta canción, es la pista original ya de esta canción, todavía yo no le he puesto voz, pero a ver si te acuerdan de ella. Vamos a hacer esta canción, es la pista original ya de esta canción, todavía yo no le he puesto voz, pero a ver si te acuerdan de ella. Se pillen los colores de gris, yo no le he puesto voz, pero a ver si te acuerdan de ella. Se pillen los colores de gris, yo no le he puesto voz, pero a ver si te acuerdan de ella. Se pillen los colores de gris, yo no le he puesto voz, pero a ver si te acuerdan de ella. Suficiente. Con esta canción me tengo que poner pañales. Hay canciones más difíciles de ver, como son canciones de la OTI, empiezan allá abajo y te dicen, ¡Esa querida! Pero bueno, esta es una probadita. Hay otra canción, por ejemplo. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es amar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es amar. ¿Esa es otra? Hay otra de... Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, a cualquier instante. Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón. Ya, suficiente, suficiente, ya, porque el vestido no amerita estas puertas. Por ejemplo, otra es... El fandango aquí, el fandango aquí. Una de las causas es que esté el fandango aquí. Hay otra también, buenísima, que llegó de una chaparrita así como yo, que dice... En mi soledad trato de olvidar que llego a ser alguien. Al quien al que amé, al quien me entregué como nunca nadie. Bueno, y ahí para adelante un montón de canciones maravillosas. Así que en marzo viene este disco maravilloso. Espero que lo tengan en sus manos. Muchas gracias, gente preciosa. Bueno, y antes de continuar, yo quiero pedir un fuerte aplauso a cada una de las personas que hacen posible este espectáculo. A la gente de luz, sonido, mi staff, mis bailarines, mis músicos, la gente que me está cambiando las cuatro chicas.